La que me decía Que quería estar a mi lado Quiere, me besa y me empica Y dice que es el alma mía Bonita como ella, poca No la dejo de querer Ella me da tantas cosas Dios me guarde a mi mujer Mi negra la quiero tanto La quiero bastante Ella es mi vida y mi gusto No puedo olvidarte No puedo olvidar mi negra No puedo olvidarme de ella No dejo de querer Ni ella de adorar No dejo de querer Ni ella de adorar No puedo olvidar mi negra No puedo olvidarla tarde Y para la Virgen de Guadalupe De su voz Diego Baza Hijo de Dios ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! Toquele vallenato a Cúcuta Que Cúcuta sabe de vallenato Toquele vallenato No, toquele vallenato Toquele vallenato Toquele vallenato Toquele vallenato Para mi compadre Otto Severinche y su esposa Cris Carrascal Con cariño compadre ¿Dónde están las piernonas bonitas de Cúcuta? Las piernonas bonitas de Cúcuta Ay, ella ha sido la más linda, linda Un corazón noble de ella, como la quería Le ha dado vida, mi vida, mi vida Que también es de ella, de ella, como el alma mía Si pudiera darle el cielo, todo el cielo le daría Y tu vida, las estrellas, también le regalaría Y un rey me siento a su lado, del rey en la reina Sigue igual nunca ha cambiado, simpática y buena No puedo olvidar, mi negra, no puedo olvidarme de ella ¿Cómo la están pasando ya? No puedo olvidar, mi negra, porque la quiero bastante Y no dejo de creer, ni ella de adorarme No dejo de creer, ni ella de adorarme No puedo olvidarme de ella, no puedo olvidarme de ella Muchas gracias, muchas gracias Música Eso así no luce, eso así no luce Eso luce con los maestros aquí adelante Con los maestros aquí adelante Música ¿Cómo dicen muchachos? ¿Cómo dicen? ¡Vamos! ¡Prenta la cuecla! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Muchas gracias!